Entonces decimos que si el gobierno, este gobierno, el gobierno de allá de China, se aprovecha y monta una empresa aprovechando el potencial que tiene toda esta gente que tratan mal en esa compañía, al mejorarle su clima laboral, su remuneración, todas sus condiciones, el gobierno puede obtener más ganancias. Pero ¿sabe cuándo se pone pilas el gobierno cuando pasa eso? Cuando la empresa le dice me voy a ir de su país porque las ventas me bajaron y yo no voy a sacrificar mi rentabilidad por estar acá, me voy para otro lado. Y siempre va a haber otro país que le quiera hacer lo mismo, más barato. Caso India, caso Bangladesh. Ustedes lo han visto que Bangladesh aparece con las fábricas como Nike, Indonesia. Bangladesh, profe, es otro, es otro, yo, mire, sobre Bangladesh es el tema de telas, ¿no? De textiles. Sí. Allá la gente, o sea, trabaja simplemente por una comida al día y por tener donde descansar seis horas. ¿Sabe dónde debería yo que cambiarían las cosas? En nosotros. En los consumidores. En los consumidores. Y hacia allá, y hacia allá va la tendencia del ser humano. El impacto ambiental, el impacto social, ¿sí? El impacto económico, todos esos impactos que nosotros que podemos enfocar en el consumismo sin deteriorar la calidad de un producto, nosotros por ahí van a guiarse en las nuevas empresas, ¿sí? Y las empresas que ya están consolidadas, caso Coca-Cola, como lo dijo Edir, ¿sí? Caso H&M, les dije que están utilizando material reciclaje, ¿sí? Caso Ques, que también están, venga, traiga su jean viejo y tenga el 30% del precio, ese es el 30% del nuevo jean que se va a llevar. O sea, porque están reutilizando, entonces están haciendo un impacto social con todos esos productos. Si yo me llevo esta camisa para, por decir algo que sea H&M, la voy a llevar para H&M, yo sé que estoy comprando material reciclaje, ¿sí? Si estoy comprando, por ejemplo, la marca Patagonia, los que conocen el tema Patagonia, sabemos que están utilizando las microfibras plásticas, las están utilizando para hacer maletines, para hacer chaquetas impermeables, entonces son impactos ambientales que la gente ya dice, ve, voy a consumir esto o me voy a guiar por eso. Nosotros que estamos en el tema de los negocios, los van a llamar a hacer una asesoría, venga, quiero un negocio, ¿por dónde nos podemos meter? Le dice, quiere que su empresa cree un impacto y quiere que su empresa quede en la cabeza y en el nombre, quede el nombre en la cabeza del consumidor, impacte socialmente algo. Ese es la nueva tendencia que tienen las empresas. Y hacia allá va todo. Y vea que las empresas como Apple, Samsung, el Gino, el Gino, ya vimos que es otro tema totalmente diferente. Empresas que de pronto están constituidas en China, Nike, la misma Nike que usted ve que todos hechos en Bangladesh, ¿sí? Indonesia, Adidas, que están creadas por... Entonces son empresas que si no se ponen las pilas pueden perder, pueden desaparecer en cualquier momento. Y por ejemplo, marcas nuevas. Por ejemplo, esa North Face, ¿quién conoce de North Face? La marca esa de las chaquetas de invierno o cosas de invierno de North Face. Patagonia se le puso la pata, le puso ahí la competencia fuertemente. Y empezó con tiendas diciendo, usted está comprando material, usted está comprando un maletín de la mejor calidad y con material 70% reciclaje. Profe, es que con todo esto que viene pasando hoy por hoy, con todo lo que en estos tiempos de crisis es donde, como hablábamos en las clases anteriores, es donde las empresas y los gobiernos tienen que estar atentos a lo que viene, porque pues la población mundial, y yo puedo apostar en ello, que hoy por hoy las tendencias van a cambiar, las tendencias van a cambiar, las tendencias de consumo van a cambiar. Y el mundo va a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Tenemos que empezar a mirar el temor que ha causado todo esto que está pasando. Y a raíz de eso, hoy en día la gente ya se previene, la gente trata de cuidarse y trata de mirar lo que antes no lo hacían. Es verdad. Entonces, esto va a traer cambios a nivel mundial y a futuro, y que van a que todo el mundo tenga una diferente manera de pensar y una diferente manera de actuar. Sí, señor. Mira, Reinaldo, usted tiene toda la razón. Esto que estamos viviendo, estas clases que estamos dando virtuales, es por medio de una crisis, por una cuarentena en las que estamos. Esto en la cabeza de todos y en la cabeza de los hijos de nosotros, en la cabeza de los papás, que nadie lo había vivido, esto es nuevo. Esto le va a quedar en la cabeza a alguien. Y nosotros que estamos en el tema empresarial, estamos en clases de negocio, ustedes que ya se van a graduar de negocios internacionales, que estamos viendo casos de negociación, ¿sí? Esto va a cambiar todo el tipo de negociaciones y lo va a cambiar de ahora en adelante para todos, ¿sí? Y ustedes que están ya metidos en el cuento de los negocios internacionales, y espero que lo sigan leyendo, los casos de las empresas, cómo se mueven las empresas, qué es lo que está pasando en el mundo, por qué una empresa a veces surge, vamos a ver que el tema ambiental va a enfocar fuertemente con las nuevas empresas. Y eso va a cambiar el giro, eso puede darle cuidado que lo que es empresas grandes, de tecnología, empresas, esto a la final no nos va a hacer para nada, ¿sí? Como lo decían los gobiernos, trofe, perdón, lo interrumpo. No, tranquilos, yo a mí. Se invirtió más en tecnología y nunca estuvimos preparados para la salud, pues tocando el tema. Mire que hemos dejado eso al lado y mire cómo estamos ahora, todos encolmenados y la tecnología para qué nos ha servido. Hace tres semanas hubo una discusión en la radio sobre un tema que si Colombia podía mandar alguna vez un satélite para dejar de pagar un permiso para uso de satélite para tecnología. Téngalo por seguro que esa plata ya no se va para tecnología. Eso se va a ir para salud. ¿Para salud? Para investigación, investigación, investigación en laboratorio. Esto va a cambiar todo ese tema. La gente se va a preparar para eso porque si ya empieza una pandemia de estas y si seguimos el ritmo de vida que llevamos, esto va a ser seguido. Esto va a ser seguido, señora. Qué pena, es que ayer me decía cuando regresaba del trabajo, me decía el taxista que si la gente pudiera asomarse a la ventana a mirar cómo estaba saliendo el sol los últimos días, ya lo pensaría más, para no andar en tanto carro, para no andar en tanta moto. Entonces yo le dije, no, yo no puedo porque pues el trabajo no me da la oportunidad de salir a las dos de la tarde a mirar. Y me decía, es una cosa impresionante. Entonces yo no sé, profe, si después de esto, yo pienso que esto le partió la vida a la humanidad, sobre todo a esta generación en la que estamos, antes y después del 2020. Yo no sé hasta dónde ya se use más la bicicleta, ¿cierto? Yo veía un especial esta semana, eso lo sacó, no Discovery, History Channel, y decía que la capa, el agujero este de la capa de ozono se había revertido, esto estaba como estaba hacía 30 años, o sea, en 20 días que se empezó a... que los países empezaron a buscar los toques de quedas y el aislamiento obligatorio, decía de que se había revertido en 30 años, o sea, si esto lo hicimos en 20 días, ¿qué podríamos hacer nosotros en un año o que cada año hubiese un mes de aislamiento? Por decir algo, ¿cierto? Una locura, estoy hablando. Es que no necesitamos... ¿Cuál es el daño que le hemos hecho a la gente, a la humanidad, al planeta? Es que yo creería que no necesitamos de pronto aislarnos, lo que necesitamos es, por ejemplo, vea, esto se puede dar, ¿por qué no con una clase que sea los sábados, dar una clase, dos clases virtuales al mes? Virtuales. Dígame, aquí estamos debatiendo lo mismo que debatimos en clase, evitamos, evitamos contaminar, porque creo que todos los que estamos acá tendrán carro, moto, o utilizan el bus, o utilizan el taxi, porque transporte, ninguno de los que está acá utiliza una bicicleta para ir a clase. ¿Sí? Porque no va bien, bueno, que no tengamos, más bien hagamos la clase virtual. Aquí, ¿qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en el mismo espacio, haciendo lo mismo que podríamos estar haciendo allá. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es conciencia. Y esto que está diciendo piedad, esto de aquí en adelante va a ser después del 2020, o antes del 2020, o seamos más coloquiales, después del coronavirus o antes del coronavirus. Eso lo vamos, eso... Sí, eso sería la palabra. Sí, eso va a pasar y hacia allá vamos a apuntar. Y nosotros, y ustedes que están en el tema de negocios, van a ver las empresas cómo se van a transformar. Y lo tienen que hacer, y lo tenemos que hacer. Y casos, por ejemplo, casos como el de Foxconn que acabamos de ver. Ese caso, nosotros se lo vamos a contar a las familias. Tal vez uno no lo vea en televisión, no lo vea en radio, no lo escuche en radio, no lo escuche en nada. Pero de pronto cuando usted le haga a su hijo, ah papá, denme un iPhone. No dice, vea, mire lo que está haciendo Apple para tener ese iPhone en las manos. Ah papá, denme un Huawei o denme una Samsung, vea, lea y mire y verá cómo está, cómo se está, cómo explotan la gente o cómo se muere la gente. Y se va a devolver ese iPhone. Para hacer eso. Michelle ya iba a comprar el 11. Voy por mi Huawei, voy por mi Huawei. No le vuelvo a meter, no le vuelvo a meter 3 millones de pesos en un teléfono. ¿Para qué? Si este teléfono, la de hecho este teléfono costó 300 mil pesos. ¿Sí? 2 millones 700 se gana Apple. Y 3 millones que pago yo, ¿para qué? ¿Sí? Eso está como el que se pone el abrigo de piel de los animales. O la aleta de tiburón. De los animales. O el cuerno de rinoceronte. Estamos matando gente para hacer esto. Como los que lo... Profe, hagamos un solo análisis en la casa de nosotros. Sí. Mínimo. Hay 3 coloresores. Por ahí 5 celulares y 2 computadores. Mínimo. Mínimo. En promedio. En promedio. Todos, todos, todo mundo tiene su computador de escritorio y tiene su portátil. Eseñor. Afuera de eso tenemos un celular que reemplaza cualquiera de los dos. Y fuera de eso conectamos el... Mantenemos viendo la televisión de acá. Porque ya mantenemos despegados de esto viendo hasta la televisión. Y mantenemos el televisor prendido. Y yo creo que somos todos. Por eso lo que dice Piedad, lo que dice Piedad, esto, esto que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo, yo creo que por ahí un mes más. Si Dios quiere. Va a partir, va a partir... ¿Cómo vamos a ver todo? Todo va a ver muy diferente. Y más que todo en el tema de negocio, en el tema de negocio lo vamos, se va a partir completamente. Me gustaría ver... Y va de pronto esto a desprender hasta modalidades de estudio, de empleo. De estudio. Mira, te voy a decir algo. Los niños, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos y tengo uno de 4 años. Y esa semana hacíamos videollamada, entonces yo le decía, Miranito, ¿cómo lo estás pasando? Y me decía, tía, bien, súper. Mi mamá es la que me está enseñando y graba mis clases y las envía. Y ya me gané un 5. Y ya me gané un... O sea, el niño para él aprenderlo, aprender con esta modalidad para él es bueno. Y está aprendiendo. Entonces yo creo que esto va a generar oportunidades, si Dios nos saca de esta y la gente se cuida. Va a generar oportunidades de empleo, de nuevas modalidades de clase. De que los empresarios vean un poquito diferente el mundo. La oportunidad de empleo va a ser muy diferente. La oportunidad de empleo va a ser totalmente diferente. Y miren, ustedes que están en el tema de los supermercados. Yo, pues, de lo que analizo, lo poco que he analizado esta semana. Todo el mundo está buscando, vuelve otra vez como a la verdura, como a la fruta, como a este tema. A este tema, ¿sí? Porque se puede vivir con un huevo, ¿sí? Pero que no le falte la sopa, que no le falte la bichuela, que no le falte la zanahoria. Y puedo decirle que hasta la gente va a cambiar la forma de mercado. Totalmente, totalmente, profe. Entonces, esto que está pasando, bueno, muy bueno. Vamos a ver hasta cuándo dura. Y ojalá a la gente le cambie la forma de pensar y ver las cosas. Ya yo grabo. Bueno, sigamos con el otro punto. El video de Coca-Cola. ¿Qué vieron en el video? Por lo menos, a mí me parece importante, profe, porque pasa. Pasa y eso pasa mucho en muchas empresas. Llegan las esposas y los niños del funcionario a la empresa y miran el jefe raro o la empresa rara. Porque la empresa es el culpable de que la persona no comparta con la familia. Y me pareció verdad que Coca-Cola es una parte en que ellos buscan un espacio que las familias puedan compartir con los empleados en un mismo espacio. O sea, que la familia conozca esa parte bonita de la empresa. Ellos como que destinan un día de recreación en México. Como el Día de la Familia lo celebra con todo el mundo. Para que la familia se lleve esa imagen. No se veía acá. Yo pensé que eso no se veía acá hasta lo que dijo Edier hoy. Edier lo dijo. Ah, sí. Ahora. Lo dijo ahorita. Lo dijo ahorita. Y yo, pintes, ahí está. Ahí está hasta donde las empresas, cuando una empresa no quiere perder su nombre, no quiere perder su, 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 no sacrifica ni su precio. No sacrifica ni su precio de venta. Es más cara la Coca-Cola que cualquier otra gaseosa. Y sigue siendo la número uno en venta. Pero uno dice, ¿pero por qué? Entonces ella dice, no, no me voy a preocupar por mi rentabilidad. Voy a preocuparme porque la gente que, las empresas con las que yo contrato para producir mi Coca-Cola, ¿cómo están laboralmente? Y vea, yo pensé que acá que se ve en México, que sea en Estados Unidos, que se ve. Pero Edier lo dijo ahorita, se ve en Colombia. Y eso no lo sabemos nosotros. ¿Sí? Y eso ni siquiera, yo ni tenía conocimiento de eso, lo que dijo él. Se fueron los de Coca-Cola, miraron la forma laboral, cómo estaban. Ojo, si ustedes tienen mal sus empleados, yo les quito el contrato. Y créame que un ingenio de estas, por un cliente como Coca-Cola, yo contrato a todos. Le doy la base. Tengo 700 empleados, contratémoslo a todos, pero yo no voy a dejar ir mi cliente, número uno, por estar pegado a una cooperativa, para que se enriquezcan otros. ¿Sí? Yo no voy a perder eso. Entonces, eso es lo que están. Y yo pensé que eso no pasa acá en Colombia. Y vea que sí pasa. Yo conocí una empresa que lo hacía. Estoy hablando de hace 20 años, profe, que vivía en Bogotá. Ramo, Producto Ramo. Sí. Ellos destinaban un día de la familia y contrataban una cosa como un club, eran las abueras de Bogotá, y se iba el funcionario con seis personas de su grupo familiar. Eso eran, o sea, eso era una cosa inmensa y le daban a la gente desayuno, almuerzo. Y les daban recreación, o sea, llevaban de todo. Yo lo conocí en ramo de occidente, pero como le digo, hace 20 años, no sé si aún existe. Pero para Coca-Cola, eso fue como parte fundamental en el desarrollo de muchas de sus actividades con los funcionarios. Como que vieron la necesidad de que venga, yo necesito que mi familia conozca esa parte bonita que yo veo de mi empresa. O sea, porque yo lo percibí así, la mayoría de las familias a veces dicen, no, mira, esta persona me te va trabajando y no tiene tiempo para mí. Puede convertirse la empresa en una barrera entre el funcionario y la misma familia. Y la imagen que genera la empresa hacia la familia. O sea, lo que yo veo es que Coca-Cola como que estaba salvaguardando eso, de que la familia tuviera un buen concepto de la marca, ¿no? Profe, uno viendo desde los diferentes puntos de vista y de las diferentes organizaciones, uno ve en este caso Coca-Cola que es una empresa que le apunta como al marketing exitoso. El marketing exitoso, me refiero a lo que es innovación, lo que es recordación. Es una empresa que... Deme un minutico, sí, por favor. ¡Hola! ¿En qué estamos? Profe, no, pues... Ah, perdón, Reinaldo, Reinaldo, qué pena. Reinaldo, Reinaldo. 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 Profe, no, que hablábamos que yo, que... Lo que yo veo, lo que yo veo en Coca-Cola es una empresa, una multinacional sólida y una multinacional que junta el marketing. Busca más que todo lo que es innovación, recordación, porque eso es lo que genera Coca-Cola en las personas, genera recordación. Es decir, si uno lo mira dentro de sus campañas, ellos lo que buscan es llegarle a la... Esto mismo lo plantean dentro de su esquema organizacional. Entonces, esto es algo que pienso que se le está viendo el audio, Reinaldo. Se consolide y sigue. No se le entiende. Se le fue el audio a Reinaldo. Iván. Profe, yo lo que veo de la empresa de Coca-Cola. ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho. Yo lo que veo de la empresa de Coca-Cola es que es una empresa que trabaja alineada con las metas de los colaboradores. Digamos que su misión y su visión va trazada junto con la de los colaboradores. Entonces, para ellos es muy importante que sus colaboradores, sus trabajadores puedan salir adelante y puedan ejercer, digamos, cargos más altos. Y también que ellos se puedan ver, digamos, más adelante como profesionales. Entonces, digamos que para ellos es muy indispensable que sus trabajadores se sientan bien, que se sientan orgullosos de trabajar en esa empresa. Digamos que las condiciones laborales son muy diferentes a la de la de la empresa Foxconn. Digamos que ellos sí tienen Foxconn. Ellos tienen las garantías y tienen, pues, digamos que condiciones laborales mucho mejores que en la empresa pasada. Entonces, digamos que para Coca-Cola, sus trabajadores son parte fundamental de su equipo y por eso es que es como el trato que ellos tienen con esas personas. Ok, eso no se da de la noche a la mañana Iván, eso no se da, Coca-Cola tiene que 100 años ya, es una empresa que ha vivido todo y que le ha tocado todo, entonces de pronto muchas veces las empresas que se crean a corto plazo tienen esa falencia, quieren generar una utilidad ya, enriquecerse ya y sin pensar en nada más en su lucro personal, pero una multinacional de esas y eso es lo que los vuelve una multinacional, estoy hablando de Coca-Cola, estoy hablando de Unilever, estoy hablando de la Procter, hablo de Colgate Palmolive, Kraft, ayer estuve escuchando la de Kraft, estuve escuchando la de Mars, multinacionales que se dedican, que quieren dejar es un legado, multinacionales que le dicen es que yo creé mi empresa, voy para toda la vida, y entonces empiezan a medida de que las cosas van cambiando, ya se van adaptando a esos cambios, sin importar la explotación, sin importar de todo, ellos empiezan y se adaptan a esos cambios que tiene el mercado, que tiene el mundo, entonces por eso es que se sostienen, a veces crecer es fácil, sostenerse en el tiempo es lo más complicado, entonces por ejemplo Coca-Cola ya está en otro nivel, Coca-Cola está diciendo, no, para yo sostenerme en este mundo como está, me voy a enfocar en que mis colaboradores, como dice Iván, estén bien, sin sacrificar, sacrifico un poquito de mi rentabilidad, pero porque yo ya tengo posición a una marca, y yo no puedo jugar con mi marca, entonces sacrifico mi rentabilidad y la voy a transmitir a mis colaboradores, y mis colaboradores no es para enriquecer a dos o tres colaboradores, es para que ellos mejoren las condiciones laborales de esas empresas, son estrategias que utilizan las empresas para sostenerse en el tiempo. O sea, profe, que Coca-Cola, digamos en tiempos pasados, pudo haber sido como Foxconn, ¿o qué? Al comienzo, téngalo por seguro que al comienzo Coca-Cola pudo haber sido como fue de pronto Postobón en su principio, que empezó a comprar las otras fábricas de gaseos a Postobón, que después se fue con esta, empezó hasta tener el mercado. Después de que traigan el mercado ya empiezan a darle otro giro a su empresa. De pronto fue que nosotros, digamos los que nacieron en mi época, no vimos esa parte que tuvo Coca-Cola, pero entonces nosotros nos vemos esa hora más reflejados con la parte de la actualidad. Porque Coca-Cola, ¿a qué se adapta? A que ustedes tengan ya otro punto, otra visión de Coca-Cola. Ustedes ya tienen, ya tienen otra, otra punto de vista. Entonces, ¿qué hace la empresa? Se adaptó a esta generación. Empezando, empezamos con Pepsi, también la otra vez, que la nueva generación, que la generación X, que todo esto. Los que de pronto vivimos la parte de los 90, que es Generation X y toda esta parte, ¿sí? Entonces, ellos tratan de adaptarse siempre a lo actual y por eso es que se sostienen, ¿sí? ¿Qué le ha costado a Apple en este momento? Después de que se murió este señor Steve Jobs, ¿sí? Le ha costado sostenerse tanto que va a perder frente a Samsung y va a perder frente a Huawei, ¿sí? Pero, ¿qué le apuntaría a ellos a ganar en este momento? Un enfoque social. Vamos a trabajar con material reciclado, vamos a mejorar las condiciones de nuestros colaboradores. Me voy a ir de China y voy a hacer la fábrica en Colombia, ¿sí? Porque en Colombia tiene unas buenas condiciones laborales, porque en Colombia van a hacer esto. Porque voy a impulsar en esto, a sacar a una población de alto índice de desempleo, lo voy a enfocar a pagarle bien su hora laboral, ¿sí? Y eso, eso es sostenerse en el tiempo y mejorar, ¿sí? Ahí es donde las empresas tienen que adaptarse. Muchos hablan, muchos, yo creo que ustedes han escuchado, es que las empresas se tienen que adaptar al mercado. Si se tienen que adaptar al mercado, ¿cómo se van a adaptar al mercado? ¿Qué estamos viviendo hoy en día? ¿Sí? Lo que dijo Lospied ahora. Cuidado que los mercados van a cambiar. La economía no nos importa. En este momento no nos importan la economía, no nos importan los precios, no nos interesa. Es más, podemos tener hasta el sueldo quieto en el banco, ¿sí? ¿Qué nos interesa en este momento? Que haya mercado. ¿Y cómo cambia el mercado? No me interesa lo de productos de aseo, no me importa eso, me interesa que haya verdura, me interesa que haya carne o huevos o me interesa que haya fruta. Que haya comida y salud. Y todo el mundo se va a criticar que el papel higiénico, sí, yo no entiendo por qué la gente salió en pánico el papel higiénico, ni porque el papel higiénico se comiera, ¿sí? Entonces, fuera que todo, y eso a medida que a nosotros nos da risa y vemos memes y todo eso, lo que nos genera eso a nosotros es, venga, nosotros que estamos estudiando negocios, ¿qué impacto va a tener esto en el mercado? Ya Pidal lo dijo ahora, esto va a cambiar. Joani también lo dijo, no nos interesa, no nos va a interesar, no nos va a interesar si no tener comida, ¿sí? Michelle de pronto dijo, no, yo creo que el tema agricultura va a volver otra vez. Sí, póngale cuidado que esto se va a regenerar. Ojalá las personas se regeneren mentalmente y se creen conciencia. Y nosotros que estamos en el medio de los negocios, le enfoquemos y nos metamos a dónde es que nos vamos a enfocar. Porque vamos a leer casos después del 2020. Sí, porque normalmente... Michelle, cuéntanos. Normalmente, normalmente uno salía por allá a comprar algo y la gente hablaba, no, no, solamente compremos como lo esencial, que se tenga como lo más importante y lo básico en la casa. Entonces, uno como que, o sea, uno de verdad no mira y no tiene cosas como por añadidura, porque realmente no son importantes. Sí, y póngale cuidado. Ya el Día Mundial de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra, ya sabemos que el impacto que se le hace a la Tierra es quedarse todo el mundo quieto en la casa. ¿Sí? Entonces, el Día Mundial de la Tierra no es no tire basura a la calle. No, si el Día Mundial de la Tierra no salga de la casa. Y verá que el medio ambiente lo ve. ¿Sí? Exacto. Empresas, las empresas, las empresas pueden decir, por ejemplo, la universidad puede decir, vamos a hacer que los sábados o los viernes o el día que sea así, no vamos a dar la clase presencial. Vamos a colaborarle al medio ambiente, vamos a hacer la clase virtual. Y todos, ya podemos, porque ya todos lo vimos, ah, listo, hágale. Yo no le veo problema. ¿Sí? O simplemente van a coger, no, una clase, una clase de este módulo, de este ciclo, la vamos a ver virtual. Sería buena también. Bien, ¿sí? Son temas que, póngale cuidado que eso nos va a cambiar a todos. Y hacia allá van las empresas. Hacia allá tienen que enfocar. Y vea que esto es una nueva herramienta que nos está funcionando. Ustedes han visto todas las clases. Yo he dictado todas las clases por acá. Y sin inconveniente. ¿Sí? Ahorita vamos con la fresa en el pastel, la cereza en el pastel. Interbolsa. ¿Lo leyeron? Interbolsa. Uy, no. Ay, qué fiasco eso. El descalabro de Interbolsa. Sí, espere, espera, espera un momento. Yo me salgo. Es que esto, oiga, yo no entiendo esto porque me está dando solo 40 minutos. Me salgo. No, solo 40 minutos, profe. Solo 40 minutos. ¿Es una aplicación gratuita? Sí, ese es el problema. Entonces, voy a salir, voy a guardar esta grabación y nos volvemos a conectar con el caso Interbolsa. Ya les envío yo. Bueno. Listo, profe. No, 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 no